Los hospitales de COVID van a contar con un número determinado de boletos. El Insabi les va a entregar estos boletos. Ese recurso viene de lo que entrega la Fiscalía General de la República, por decomisos, al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Y se van a entregar a los cerca de mil hospitales, a cada hospital, alrededor de mil boletos, mil cachitos, para que tengan esos boletos. Se va a levantar un acta en cada uno de los mil hospitales COVID que hay en el país. Entonces, si son afortunados y se ganan un premio de 20 millones, ellos, los trabajadores de ese hospital, van a decidir en qué utilizar esos 20 millones. Ya sea para equipo, para mejorar la situación del hospital, para uniformes, para protección del personal, para una ambulancia, para lo que ellos decidan. Pero también informarles que son 956 hospitales COVID. Todos van a tener un promedio de mil boletos. Es un millón de boletos porque son 500 millones de pesos los que aporta la Fiscalía.